Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Ebrix de Putrajaya 2014-2015 la Fórmula E. Bueno, como ustedes sabrán, el sábado anterior, antes de que se corriera la última carrera en Abu Dhabi de la Fórmula 1 de esta temporada 2014, se disputó la segunda carrera en la historia de la Fórmula E, se disputó en Putrajaya, una ciudad de Malasia, se disputó el segundo Ebrix de la historia de la Fórmula E, tal cual le anuncié, y el ganador ha sido el inglés Sandberg del ex-equipo de Fórmula 1 Virgin Racing. Y bueno, como ustedes sabrán, le está disputando el título al ex-piloto de Fórmula 1 del equipo Audi Sport ABT, Lucas Di Grassi, piloto, tal cual le dije, de nacionalidad brasilera, que está disputando el título junto con Sandberg. Bueno, como ustedes sabrán, aparte de Sandberg, que ganó la carrera, segundo llegó, tal cual le dije, Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport ABT, mientras que en tercer lugar llegó el suizo del equipo I-Dams Renault, Sebastian Buemi, y bueno, además, Berth dedicó su triunfo al al piloto francés Jules Bianchi, que recordemos está en rehabilitación luego de su accidente en en el Gran Premio Japón de Fórmula 1 y bueno, esta ha sido una muy excelente un muy excelente Ibrix, una muy excelente carrera y y además el próximo 13 de septiembre regresa a la Fórmula E para disputarse en para disputarse en Uruguay en en la ciudad de Punta del Este y bueno, yo voy a ver esa carrera y espero que esté muy interesante como esta otra carrera y bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien nos vemos como si fuera que